Bueno, muchísima atención porque creemos que esta es otra de las noticias importantes del día y se las vamos a presentar ahora en este video informativo. Como ustedes lo saben, ya recientemente se ha conocido que el señor Jens Stoltenberg es el secretario general de la OTAN y que se presumía, pues terminaría su mandato, pero optaron por alargarle el mandato un año más. Pero muchísima atención porque estamos viendo por acá a través de medios internacionales como el Daily Mail, el de Telegraph, entre otros medios occidentales, están haciendo eco de la siguiente información. Tal parece el presidente demócrata en el norte estaría haciendo todos los esfuerzos ingentes para convencer a la Alianza Atlántica que el sucesor de Jens Stoltenberg para el próximo año ya tendría nombre y estaría haciendo fuerza porque la presidenta de la Comisión de la Unión Europea, ustedes la conocen, que es Ursula von der Leyen, pues sería la adecuada para poder estar allí en este cargo. Luego de que ya termine el próximo año Jens Stoltenberg como secretario general y se determine su periodo de la Alianza Atlántica OTAN. Esta es una de las noticias más importantes que están haciendo eco los medios internacionales luego de que se conociera de que, bueno, habrían al parecer no optado por darle la veña al ministro de la Defensa del Reino Unido. Estamos hablando de Ben Wallace. Pero aquí cabe una pregunta, amigos de Noticias de Última Hora y Noticias Internacional del Mundo. Bueno, si se diera el panorama el próximo año, que es por donde va caminando, entonces la pregunta es quién sucedería a Ursula von der Leyen como presidenta de la Comisión Europea. Y ahí es donde podemos atar cabos de todo el papel que viene haciendo en los días anteriores el presidente de España, Pedro Sánchez, que está ejerciendo como presidente encargado de la Comisión Europea por estos días con su país, España. Entonces, esta es una de las noticias que si la presidenta de la Comisión Europea que ya le están dando el visto bueno para que el año entrante asuma como secretario general de la Alianza Atlántica OTAN, al parecer, y según lo que se está viendo, uno de los que sería el posible sucesor sería Pedro Sánchez, presidente de España. Así como están las cosas y es una de las noticias que la vienen rodando todos los medios internacionales y se las estamos presentando aquí a través de Noticias Internacional del Mundo y Noticias de Última Hora. Muchas gracias por su audiencia. Nos escuchamos en el próximo video informativo.